¡Feliz Día de Muertos! Hay costumbres entrañables en este país. En Pomuch, Campeche, los deudos sacan del osario los huesos de sus seres queridos y los limpian para que puedan acudir a esta fiesta perfectamente presentables. En Iguala, en la zona de Guerrero, cuando una persona ha fallecido y tiene su primera fiesta del Día de Muertos, se pone no una ofrenda, sino una tumba. Es decir, una especie de escenificación del modo como murió. Y finalmente, en Oaxaca, en las ofrendas, no en todas, se suele poner un plato extra, al ánima sola, es decir, aquella alma de la que nadie se acuerda. ¿Qué me irán a poner a mí en mi ofrenda? Yo les pediría chiles en hogada. Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter es arroba chesagal, sagalconceti. Y recuerden, sapereaude, atrévete a saber.